Bienvenidos a Tomando el Aperitivo Con, en un con muy especial, porque estamos con Abel Resino, por fin, alguien que tiene récords de España y del mundo, de imbatibilidad, y con una amiga suya y mía que se llama Kay Echavarría, que ya la echábamos de menos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis los dos? Primero, hola, muy buenas. Pues yo muy bien, fenomenal, muchas gracias. Dispuesto aquí a ver qué nos cuenta nuestra amiga Kay, ¿no? A ver cómo está, que te he visto yo un poco. Hola, hola, hola. Que ya me tenías olvidado, Mariano, por fin, por fin te acordaste de mí, ¿eh? Está bien que estamos en pandemia, pero no para olvidarme, ¿eh? Es que ya sabes que he tenido un simpático lío, inevitable por otra parte, pero un simpático lío, porque me he cambiado de vida y de ubicación. Entonces, claro, eso me ha llevado a no estar muy... De hecho, todavía estaba descargando cajas hace una hora, ¿eh? O sea que... Pero de las buenas amigas no hay que olvidarse, de las buenas amigas no hay que olvidarse, que es un gusto para mí de estar con vosotros otra vez y compartiendo. Y qué nervios tengo, porque no sé si son nervios, por la persona que tenemos para hoy o porque es muy guapo y me pone un poquito... Me intimida. Me intimida. Madre mía, las cosas que te dicen, macho. No sé por lo fuerte las doce. Tiene mucho sentido el humor. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, Kei, fenomenal. Muchas gracias. Aquí pasando un buen ratito con vosotros, que seguramente lo vamos a pasar bien, seguro. Claro que sí. Oye, os conocéis desde hace un cuarto de hora, ¿no? O se lo hace algunos años más. Es que ya, por lo menos yo, como ya tengo tantos años, me da tiempo a conocer a mucha gente. Una anécdota de Luis Aragonés, que era el señor que tuve siete años de jugador con él, y contaba mucho cuando decían, míster, te voy a presentar a este, a uno nuevo. Y decía, mira, ya no me presentes a más, que ya conozco de mucha gente. Y si acaso, me despresentas a alguno. Qué buena. Qué grande. No, tuvimos la, tuvimos la gran suerte de conocernos por medio de unos buenos amigos que nos presentaron. Y ya hace un par de años, y la verdad que ha sido un placer, siempre es un placer tener amigos como Abel, que nos cuentan y nos enseñan muchas cosas. Y yo que soy muy deportista y que me gusta el deporte, pues eso une mucho más la compartibilidad de las personas y los carácteres de eso, que nos lleva muy bien. Siempre tenemos algo de qué hablar, del deporte, de la buena comida, y que le encanta, porque yo sé que a Abel le encanta disfrutar de una buena comida. Que eso es lo que siempre, siempre que quedamos, bueno, quedamos para comer, pero siempre hay una comida rica entre medio. Y eso es lo que nos ha sonido como en nuestra amistad, la verdad que sí. Me ha encantado, me ha encantado. Un placer, un placer. El otro día Fernando Romay me decía, chuletón de menos de un kilo es carpaccio. Tú piensa en lo mismo. Un placer de Fernandito, al que presumo ser amigo. Que mira que es encantador. Aparte del sentido de humor que tiene, porque es un fenómeno, tiene tan grande el sentido de humor como grande es ser. Sí, ya es grande, sí. Si es igual a su estatura, pues imagínate, es un personaje, un grande, un grande, un grande en todo sentido. Bueno, oye, juntaros, habla tú, que además le conoce. Bueno, yo quisiera, yo que conozco a Abel un poquito, pero yo sé que hay muchas personas que estarían interesadas en conocer a Abel desde un poquito de su infancia, de dónde viene, de su pueblecito, sé que viene de un pueblecito muy bonito que se llama La Velada, y me encantaría que nos hablara un poquito de allí, de su pueblo, como que, como su pueblo lo ha siempre amado, recibido, y por tener esa gran figura de aquí de España. Cuéntanos, Abel, cuéntanos de ti, desde pequeñito. Bueno, pues yo te digo, perdón, te digo que nuestra infancia, pues no es como ahora, evidentemente. O sea, han pasado muchísimos años, la vida era muy diferente, o sea, yo como nací en la época de Franco, pues la gente, puedo contarlo, puedo decir, la vida era muy diferente. Cuando eras un chaval, ni había instalaciones para jugar apenas, nosotros jugábamos mucho en la calle, pues nos queríamos en la calle jugando, hacíamos una portería, muchas veces en las puertas de una casa que estuviera un poco así medio abandonada, pues nos servía a veces de portería, es decir, plantábamos un campo de fútbol con dos porterías de piedra, poníamos el jersey que nos quitábamos, lo poníamos encima, y eso era la portería, esos eran los palos de la portería. Entonces, esa era nuestro mundo. Además, luego en Prado, por ejemplo, pues hacíamos lo mismo. Delimitábamos un poco el campo de aquella manera, no se delimitaba de una forma ni pintándolo ni nada, porque no había medios para pintarlo, es decir, nosotros, yo me considero, bueno, pues el cuidado en la calle, cuidado en la calle en ese sentido, jurídicamente hablando, empezando los primeros pasos, y era así, cuando eras un chaval, yo jugaba, pues, tres partidos al día mínimo, o sea, era el recreo, después de comer, después de salir del colegio por la tarde, eran tres partidos como mi mundial, y bueno, era una costumbre que teníamos ahí, porque tampoco había tantas cosas, como ni ahora, ni había móviles, ni había ordenadores, ni había nada, que los chicos vivíamos y jugábamos en la calle, y estábamos permanentemente en la calle, hasta que ya, bueno, pues ya caía la tarde, sobre todo el invierno, ya te ibas a casa, pero a hacer los deberes y a estudiar, pero realmente nosotros, a diferencia de los chicos de hoy día, yo creo que nosotros nos quedamos más sanos en ese sentido, yo digo, ¿por qué?, porque estamos todo el día corriendo, todo el día haciendo deporte, nuestras diversiones eran de otra manera a los actuales, que la mayoría están todo el día sentados en una silla con las maquinitas, con los móviles, con todo lo que eso supone, que yo no digo que haya que renunciar a la tecnología ni a los avances, pero bueno, yo creo que los chicos hoy día deberían interactuar mucho más entre ellos, no solo con las maquinitas, deberían interactuar jugando y pasándose mucho mejor en parques o en situaciones de este tipo. Yo creo que tienes toda la razón, además, fíjate, yo me he trasladado a un pueblo, estoy viviendo al lado de Pozo Blanco, hemos salido huyendo de Madrid y de los alrededores por los temas de pandemia y también el follón social que evidentemente cada vez es mayor, y mi hija era así, de maquinitas, de solitaria, pero llegó aquí y antes de entrar en el colegio ya vinieron a decir, tú eres la nueva, vinieron cuatro chicas, ¿por qué no te vienes con nosotras y te das una vuelta? Ayer salió, la tuve que ir a buscar a las doce y cuarto y ya se le había olvidado hasta el móvil, ¿me entiendes? De doce años. Claro, totalmente de acuerdo, sí. Si quieres te voy avanzando en mi infancia, como tú has dicho, desde que ha sido una pequeña entradita. Y bueno, pues yo, por decirlo de alguna manera, pues mi infancia transcurrió así cuando era un crío. Y luego mis primeros pasos, ya como empecé jugando en el equipo del pueblo, el equipo del pueblo en esa época jugaba en una categoría que se llamaba adheridos, era una categoría que era un poco para los pueblos, que era como una competición que había entre los pueblos cercanos, adheridos y tal, que se llamaba y tal. Y yo allí, pues, un directivo de mi pueblo, que a su vez era directivo del Toledo, Toledo cuando la tercera división estaba acabando en los años 70 y tantos, cuando la tercera división era fuerte, era también directivo del Toledo. Y entonces, como yo estaba ya destacando en el equipo de mi pueblo, la que estaba destacando, pues me decidió, me animó a ir a hacer una prueba al Toledo. Y, pues sí, me quedé. Me quedé allí. Al principio, bueno, pues fueron momentos difíciles porque realmente tampoco había mucho dinero. Yo tenía que intentar, bueno, aparte de seguir estudiando, pues intentar trabajar haciendo boletos. Los boletos que, tú recordarás, esos boletos que había en los bares, que eran boletos con las caras de los futbolistas, o sea, si tenías un premio, un premio de 5 pelas, de 15, había una bolsa, ¿de acuerdas? Estaba todo el bar siempre lleno de papeles. Bien, ahí, todo el mundo estaba abriendo. Claro, pues esos los hacía yo. O sea, los hacía yo, pero yo tenía una maquinita que era la que los doblaba. Y una maquinita que pasaba así. Y los iba doblando. Entonces, metías todos los premios, ya todo en la bolsa, y luego eso se vendía a los bares, y era bueno, pues, esa historia. ¿Qué edad tenías, a ver, en ese tiempo? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? 17 años. 17 añitos. Sí, yo cuando llegué al Toledo tenía 17, 16, no, llegué a mi chiquito, 16 y pico, 17. Y ahí comencé en el Toledo. Y la verdad es que tenía una cosa. Yo creo, hubo un momento que las cosas estaban tan mal, porque, ya sabes, económicamente, en todos los sentidos, que yo, pues, era una familia humilde, yo no quería pedir dinero en mi casa, ¿no? Porque si estás fuera, no prendes. Y hay un momento, yo creo, mira, yo creo que soy futbolista por orgullo, o llegué a ser futbolista por orgullo, porque yo me aguanté, pasé momentos complicados, muy difíciles, pero por orgullo yo no quería llegar derrotado a mi pueblo otra vez, como diciendo, esto está otra vez de vuelta, que no ha sido capaz de triunfar. Yo aquí aguanto, como sea, pasé. Tengo el coraje, ¿eh? Yo soy más hambre que el perro, un ciego. Las noches, una pensión. De ahí viene la buena comida que te das ahora, ¿no? Ahora yo puedo. Y entonces, así fue, ¿no? Y así fue como luego, pues, bueno, pues fuimos guajando, ya me quedé en Toledo, ya fui titular, ya empezaba, pues, a jugar, y luego ya, pues, hice la mini, y después, tiempo celo, ya le digo a ti, pero bueno, luego iremos hablando mucho más profundamente, pero bueno, esa, digamos, es la plataforma de inicio mío, que ha sido un poco a grandes rasgos, ¿no? En el sentido de que empecé en el pueblo, jugando con el equipo del pueblo, primero con los chavales en cualquier lado, donde podíamos, en los prados, en donde había un espacio que lo delimitamos, pero no delimitados, lo delimitamos más o menos, calculábamos dónde estaba, era fuera de banda, dónde era el córner, dónde era todo esto. Entonces, y tal. Y luego, ya te digo, pues, así fue como fuimos progresando, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues, a la actualidad, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos, ya entrenador también de jugador, entrenador en Río Marín, 13 años. Sí, sí. Terminé jugando en el Rayo, ahí de jugador. Y luego ya, pues, en mi periplo, también como, en el club, como secretario técnico, como segundo entrenador, como primer entrenador, como entrenador de portero, o sea, ya, pues, así. Ha sido un periplo. ¿Tú te imaginabas que iba a llegar tan alto, a ver? ¿Te imaginabas todo esto? Bueno, la verdad que, mira, esto es un mundo, o sea, yo creo que en la vida nadie se plantea que tú cuando eres un chaval y estás empezando vas a llegar a una cota porque tú tienes referentes, te estás viendo ahí, cuando, lógicamente, en aquella época, cuando yo empezaba, solo se televisaba un partido por semana. Lo recordarás, que era el domingo a las ocho de la tarde, no había más, porque había más. Todos los partidos que existían en la misma franja horaria, porque era porque las radios eran las que retransmitían, ¿te acuerdas? Por eso las radios en aquella época tenían tanta importancia. Claro, pero era por ahí por donde se veía todo. Claro, incluso, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que los aficionados de mi pueblo, cuando iban a vernos a los de jugar, a todos les veías con unas radios estas pequeñitas, que había, colgado de aquí, escuchando, ¿cuándo el mario? ¿cuándo el mario? ¿cuándo el mario? ¿cuándo no sé qué? Y estabas jugando y estaban esas radios pequeñitas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estabas allí, estaba todo el mundo, y claro, tú incluso estabas jugando ahí con lo del vuelo, y estaba escuchando el mario, no, va a marcar el mario, va a marcar el mario, va a marcar el barça, todo el día que se entiendes. Es decir, y porque no había en la televisión, solamente había un partido por semana, nada más, el televisador. Y bueno, eran aquellos momentos, pues, que eran muy bonitos, porque realmente las cosas, yo creo que se apreciaban mucho más, se daban más mérito a lo que ibas teniendo, a lo que ibas consiguiendo. Pero ya no solo en el mundo profesional, sino en todos los órdenes de la vida. Es decir, yo creo que la gente, porque no tenía más necesidades y había menos posibilidades, pues se valoraban las cosas que se iban consiguiendo. Es decir, bueno, pues cuando yo, como deportista, fui creciendo y consiguiendo cosas, objetivos, pues realmente se valoran más. Es decir, yo me imagínate llegar a conseguir un récord del mundo, un récord del mundo claro, tú me preguntarás ¿tú alguna vez habías pensado en un récord del mundo? No, no. ¿Qué quieres que te diga? No. Pero claro, ¿qué ocurrió? Pues que eso se iba consiguiendo, bueno, a medida que íbamos quemando etapas, es decir, y venía un partido, otro partido, claro, al principio, los cinco primeros partidos, pues era como, bueno, sí, fenomenal, cinco partidos sin encajar un gol, por ejemplo, pues era, significaba ya una cosa aquí, que no perdías ese partido, eso ya puede empezar. Porque es lo más normal, un equipo como el Tico Madrid, pues lo más normal es que siempre a un polo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Y entonces significa que eran, eran dos puntos, no tres como ahora, eran dos puntos, bueno, pero si van quemando etapas, y esas etapas, y tal, y claro, cuando ya estábamos en él, tú fíjate, que yo, cuando batimos el récord de España, tú fíjate, o sea, lo más curioso, batimos el récord de España, lo batimos en el campo del Betis, y era, tenemos que llegar al descanso, sin encajar un gol, es decir, si conseguíamos no encajar un gol, llegamos al descanso, conseguíamos batir el récord, y el récord lo tenía Miguel Reina, padre evidentemente, ¿lo recuerdas? Pero Miguel Reina, cuando jugaba en el Barça, y para que te des cuenta lo que era, en aquel momento, cómo se tenían en cuenta las estadísticas, todo este tipo de cosas, él ni sabía que lo tenía, y como, claro, los periodistas habían empezado a mirar, y tal, ¿quién tenía el récord? Porque esto ya que yo estaba yo, ¿quién tenía este récord? ¿Quién tenía este récord? Miguel Reina, ¿de dónde? Cuando jugaba en el Barça. Entonces le llamaron, le invitaron a ir a Sevilla, y en el descanso, cuando yo conseguí batirle a Miguel Reina, que eran ochocientos, veinte minutos, sin dejar un gol, entonces, pues estuve ahí con él, y bueno, como siempre, que es una persona encantadora, porque además, que resumo, se tendrá buena amistad, además que es una persona encantadora, y también me decía, a ver, que yo no tenía ni idea de que yo tenía esto. Para que te des cuenta lo que es la vida de antes, lo que es la vida de ahora. Lo que decía que, de llegar a alguien, a algo, y sin saberlo. Claro, es decir, que son cosas que en ese momento, tú fíjate, este mismo récord, si se llegaba a tirar ahora, hubiera sido, no te puedes ni imaginar, ya el miedo. ático y viral. Eso te iba a preguntar también. Espera, que estamos en diecisiete minutos. Cortamos aquí un momentito, y volvemos ahora mismo, ahora mismo, y Kei le va a preguntar lo que iba a preguntar, que, perdóname, siempre te corto, pero es que estamos fuera. Siempre. Siempre. Esto, volvemos ahora mismo, pero suscríbanse, miren, ahí está Golfi, y suscríbanse, por favor, suscríbanse. Volvemos ya, y mírenme los consejos, que comemos, chuletón no, porque no nos llega, pero oye, todo, buenos filetes, y ahí vamos, ahí vamos. Cuídense, ahora volvemos. Se ha suscrito ya, se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española, suscríbase, y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa, y la mejor ropa del mundo, para que usted pueda jugar al golf, cómodamente, y realmente, bien vestido. Glen Muir, es sin duda, la mejor ropa escocesa, y la mejor ropa que va a poder encontrar, para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria, Artenogal, Artenogal.com, es sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores, y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos, y una amplísima selección de muebles, la van a encontrar en su página web, y también, en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Garganiza, en Noviedo, están buscando una propiedad, en cualquier punto de España, Centuri 21, y específicamente, Centuri 21 Antilla, con dos agencias, en Madrid, se lo van a buscar, en cualquier parte de España, o del mundo. Una página web, un poco difícil, Centuri, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla, y ahí encontrarán, todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves, Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Gold nace, hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe, y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas, que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado, y con una base de operaciones, únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo, en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera, y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf, de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia, de algunos de esos productos, y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema, y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema, o necesidad, que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group, son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable, y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34 667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos y directamente hablando con Abel Resino y Chavarría y Abel Resino. Y la he cortado. Anda. Pregunta, ya mismo. No, con referente a lo que estaba comentando Abel, que ahora mismo si hubiese un jugador, un futbolista que hiciera lo mismo que él logró, pues sería la hostia. Y yo le quería preguntar, ¿ha visto tú a alguien que se ha reflejado así como tú, que tú puedes decir que mínimamente se ha podido hacer, cercana a eso que tú hiciste en ese tiempo que tú lograste? ¿Tú has visto a alguien, algún chaval que te ha llamado la atención, que tú puedas decir, pues mira, yo creo que podía seguir los mismos pasos míos? Bueno, es que eso es una cuestión. Siempre encuentras a alguien buscándole cualidades, alguien que tú dices, por ejemplo, a este chico tienen posibilidades. Lo que pasa es que en el mundo del deporte, yo, sobre todo en el mundo del fútbol, que es el que nos ocupa, por aquello de que se supone que soy más especialista, pero bueno, en el deporte en general, yo creo que los pasos que me han dado los futbolistas, según se van desarrollando como personas, son fundamentales. Porque yo recuerdo en mis comienzos ver a gente que empezaba como yo, y a medida que, bueno, bien por la relación, o bien porque se debían por otros motivos que no son emotivos y tal, pues lógicamente, o bien porque no tienen una capacidad de sufrimiento, entre comillas. Es decir, el deporte te exige un sufrimiento, te exige renunciar a veces a muchas cosas. Por ejemplo, cuando los chicos jóvenes están en pleno desarrollo, que les gusta salir, alternar, estar ahí con chicos, pero claro, sabes que entre semana estás estudiando, trabajando, y el fin de semana, si tú eres futbolista, tienes que jugar. El fin de semana tú no puedes salir, no puedes estar concentrado porque tienes que jugar los partidos. Evidentemente, ahí se rompen muchas carreras, o se rompen muchas ilusiones, porque hay futbolistas que, lo que es que ese paso les cuesta darlo. Es decir, entonces, claro, el fútbol tiene ese sacrificio, tiene que saber que hay que renunciar a muchas cosas para conseguir otras. Y evidentemente, si tú no tienes esa capacidad, luego tienes que tener en cuenta que un futbolista pelea continuamente, porque será una paradoja. Un equipo de fútbol, entre semana, pelean entre ellos, digo lo de pelear, o compiten entre ellos, por hacerse con un puesto. Sobre todo los que juegan en la misma posición. Es decir, son 23 o 24 futbolistas, en la plantilla, y claro, tienen que hacerse con un hueco primero, un hueco para entrar en una lista de convocados. Que ahí ya tiene que haber. Ya hay muchos jugadores que están fuera. Y luego, tienen que buscar ese hueco entre los 11 elegidos para jugar el partido. Y luego, todos juntos, que durante la semana él está peleando entre ellos, tienen que luchar contra un adversario. Es decir, el mundo del fútbol es muy paradoja. Tiene una paradoja impresionante. Porque te das cuenta, resulta que entre semana estamos peleando entre nosotros. Y el fin de semana nos tenemos que unir contra otro adversario que viene de fuera. Es decir, serán unas circunstancias tremendas. Todo ese tipo de cosas, claro, son cosas que tienes que aprender a convivir y a luchar con ellas. Es decir, y entrar en esa dinámica, y sobre todo, en los momentos difíciles, cuando, por ejemplo, bueno, pues, hay un entrenador, no cuenta contigo, bueno, pues, porque cuenta con otro compañero y tal. Y ahí es donde se ve también al futbolista que tiene futuro, que tiene futuro de competidor, que tiene futuro... Porque yo cuando, yo soy entrenador, cuando estoy entrenando en equipo, yo a los que valoro son a los que no juegan y no bajan los brazos nunca. Eso... Miren qué bien. Eso es una valoración tremenda. Porque tarde o temprano, yo les cojo y les digo, tarde o temprano, tendréis una recompensa. La logística es porque al final, ese trabajo que tiene que, de alguna forma, ver reflejado en un premio, de alguna manera, ¿no? Y eso es así. Otras veces, lógicamente, van a tener mucha diferencia contra lo que supuestamente son titulares y por mucho que lo intenten, es cierto que tengan algún pequeño premio, pero lógicamente nunca tienen paratea de pedir desbancar a los que supuestamente son mejores que ellos, ¿no? Es así, el mundo del fútbol, como en todas las profesiones, es decir, estamos hablando de una profesión y bueno, los hay muy buenos, los hay menos buenos y bueno, es así. Pero el mundo del fútbol, al ser un deporte de grupo, exige una serie de esfuerzos y sobre todo de convivencia, es decir, convivencia, convivir, aprender a competir, mirar por los objetivos comunes, es decir, porque el jugador que juega solo, un tenista, es solo, un golfista es solo, es solo, si eres bueno, eres bueno, si no eres bueno, lo que hay, y así sucesivamente, es decir, si tú eres competitivo, pero claro, aquí tienes que aprender a competir por objetivos comunes y llegar a conclusiones comunes, es decir, y sacrificarte también por tus compañeros, es decir, porque no solo que tú seas egoísta, que también los hay, unos más que otros, pero al final, si el equipo no consigue los objetivos, tú tampoco lo vas a conseguir, entonces así. Claro. Oye, una cosa, yo te voy a hacer una pregunta, pero sin malicia, de verdad que no tiene malicia, esto, eres parte de la historia del Atleti, eso lo dice Donato en tu página web, que la estoy viendo, y es verdad, tienes los récords con el Atleti, pero, ¿por qué te hiciste del Atleti? ¿Venías de fábrica del Atleti o eras del Madrid o del Barcelona o del Toledo? No, yo coincidió que era el Atlético de Madrid, lo que pasa que el ir a los equipos no es cuestión de lo que seas, es cuestión de que los equipos te quieran contratar o no, es decir, tú puedes ser del Burgos y te contratar. Pero eras del Atlético, el Atlético de Madrid. No, mira, yo, la historia mía, si te interesa la historia de cómo firmé para el Atlético de Madrid, pues es una historia que, bueno, que luego también te hablaré de la sandía de mi pueblo. Sí, 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 que me encanta, me encanta. Me he ido saltando, pero bueno, yo creo que la historia está bien porque se va mezclando, ¿no? Claro. Entonces, yo jugaba en el tiempo a suelos, yo acababa de llegar de la mili que estaba aquí en Cádiz y la verdad es que hice una campaña extraordinaria, la verdad que fue una campaña que, bueno, pues destacaba muchísimo, prácticamente, todos los domingos y el Atlético de Madrid en esa época tenía una junta gestora porque acaba de, se había marchado Vicente Calderón y había una junta gestora, los pendientes de elecciones y, lógicamente, Rodri, tú lo recordarás, bueno, es que ella a lo mejor no, pero tú sí lo recordarás a Rodri, que fue un antiguo portero de Atlético de Madrid. Sí, Claro. Entonces Rodri era el secretario técnico del Atlético de Madrid en ese momento y el entrenador que yo tenía en el tiempo a suelos, que el cual sigo siendo muy amigo, es Emilio Cruz, que posteriormente también llegó a ser el entrenador del Atlético de Madrid, entre otros equipos, Emilio, que era mi entrenador y en Emilio tenía buena vista y tenía muy buena relación con el Atlético de Madrid. Entonces, Emilio le comentó a Rodri, mira, Rodri, yo creo que sería bueno que fueras a ver a Abel porque todos los partidos se salen y yo creo que a Madrid. Porque en ese momento el Zaragoza también estaba ahí al acecho porque estaba y entonces el Atlético de Madrid, Rodri fue al menos dos o tres partidos y decidieron ficharlo. Entonces, yo les dije que yo la novia condición que ponía es que yo tenía que ir directamente al primer equipo. Desde tercera edición de aquella época ir al primer equipo. Al primer equipo. Sí, y aunque luego jugué, me convenció a Lluya Aragonei, jugué un año épico en el segundo equipo en segunda división. Era segunda división que estaba bien y me vino muy bien también el paso ese por lo menos hasta que lo voy a subir. Entonces, así es como fui por Atlético de Madrid. No es una cuestión de que aunque yo tenga, tenía, bueno, tenía mi corazón con Atlético de Madrid a mí cuando me lo dijeron pues fue una ilusión de mi vida. Claro, que ahí vinieron años difíciles porque al principio llegas, eres un chico joven. En aquella época no se daba tanto la oportunidad a los porteros contra el juego. Había como siempre como más, no, los porteros se hacen cuando ya son más mayores, más maduros cuando llegan a, ¿me entiendes? Y era un poco esa idea que había. Hoy día todo eso en fútbol los entrenadores son más valientes en ese sentido de que si hay un chaval que se lo merece con 21 o 22 años pues, ¿por qué no va a jugar? La experiencia ya la irás cogiendo. Lo importante es que tengan cualidades para defender esa posición, ¿no? Si él tiene cualidades y es bueno porque evidentemente tú no vas a pedir a alguien que tenga experiencia si no le das la oportunidad para que la cosa, ¿no? Eso está claro. Y así yo digo que fue mi llegada a la Antigua Mareja. Oye, tenemos para la sandía cuatro minutos porque esto se corta y os tengo que mandar luego la invitación. ¿Vale? O sea, aparte de esa sandía, aparte de la sandía también tengo entendido que tu pueblo te quiere tanto, 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 que creo que hay una calle que tiene tu nombre. Cuéntanos de eso también. Es verdad, es verdad. En mi pueblo, mira, pues eso, en mi pueblo tenemos una cosa muy buena, que tengo unas sandías que las más pequeñas pesan aquí pequeñitos. Sí, sí, han ganado concursos y todo. Es que es verdad porque son famosas en el mundo entero. Además, es que son grandes, que son unos, bueno, ya me voy a explicar, pero vamos, ya un día para tirar el récord con una de 28, 29 kilos. Exactamente. Es verdad, o sea, no tenés que lo, bueno, pedazos de sandía y además son riquísimas porque le metes el cuchillo y ya son las anajas y te llenan todo de agua, sale todo de agua porque son unas sandías que se cría una finca importante ahí de mi pueblo que es de todo el pueblo entero que la legó un señor a todo el pueblo entero que es donde se crían estas sandías, se siembran allí y luego, bueno, pues se cogen, bueno, las cantidades seguramente que aún habrá alguna todavía. Yo esta semana que viene voy a ir por mi pueblo porque me gusta y seguramente algún día voy a ir un melón. Yo quiero una. Por supuesto que os haré llegar una de las grandes. Claro, claro. Y luego, pues es verdad que yo tengo un gran vínculo con mi pueblo y suelo ir porque además tengo una hermana que vive ahí y tengo familiares y tengo amigos, amigos de la infancia que siguen perdurando por supuesto y para mí es... y yo suelí bastante. Suelí bastante, me gozo un ratito, me acerco porque estaba un olímpico de Madrid y cuando batía el récord del mundo pues me dedicaron a una calle. Una calle que paradójicamente y yo era donde vivían mis padres y la conclusión que yo tenía que había le dado de mi padre una pequeña bueyería donde se guardaban antiguamente los bueyes y vendieron dos casas pegadas a este pequeño barrio. pequeña finquita que había le dado yo y las compré en mi calle y ahora cuando recibo una notificación a ver si no games calle a ver si no games calle ¡Qué joven! La paradoja es inquietante. Entonces está bien y ya te digo yo suelo ir a mi pueblo con frecuencia y bueno y compartir ahí me gusta ir ahí comer con mi hermana y tal y mi cuñado y mi soriesista y echarla partidita o de cartas con los del pueblo de cartas o de dominó de polo no soy tan bueno como ellos al dominó para las cartas pero al dominó no soy tan bueno como ellos pues ya hacemos una paradita aquí y os mando otra invitación de Zoom que ya sabéis que esto cuando se está en tres hay que mandar una siguiente invitación y continuamos en la última parte ¿os parece? Genial yo aprovecho para ponerme pinta labios así mantengo yo también para coger una cerveza que el pinta labios no va a valer venga hasta ahora vamos ahora mismo cuídense ¿quiere ser un lince y mejorar su juego mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de arte normal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de campamento de fútbol de coaching o radio y televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista.com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Tercera parte Aquí estamos Tercera y última parte Ya estamos intentando convencerle A ver, para que se vea la verdad Que hay A otro programa Jugando a golf Y demostrando las habilidades En todo tipo de deportes Porque este hombre debe ser bueno en todo Evidentemente Oye, ¿qué querías comentarle? Que estabas contándonoslo Hay un año muy bonito Muy Que yo creo que significó muchísimo Para Abel Y quería saber ¿Cómo fue ese día? Creo que fue en el año 1992 La Copa del Rey En el campo del Real Madrid Abel ¿Qué día tan espectacular? Tan extraordinario Que seguro marcó Pues Toda su trayectoria Cuéntame de ese día Bueno, ese día Ese día Es muy bonito Porque Es un día grande Es un día grande Ganar Una Copa del Rey Ganarla Alcubretero en Orival Y ganarla en su casa En el Bernabéu O sea, que se dio En todas las circunstancias Y es muy bonito Yo creo que A lo largo de mi vida Pues Yo he tenido muchas Alegrías También Decepciones Es decir Que había partidos Que realmente Contiene recuerdos Muy negativos Porque es así Porque es así No podría ser de otra manera Es decir Es imposible que nadie Esté todo el día Ganando Es de cuando Eso Que también han tenido Sus elecciones Sí, todos Claro Porque yo ayer le vi A Tiger Woods No pasar el corte Es un gran Es cierto Que ya no es lo mismo Que antes Pero ayer no pasó el corte Pero estaba jugando Y ahora A petar un poquito Al final Claro Por eso Pero bueno Pero bueno Yo creo que Yo sé Hombre Como te he comentado Podríamos estar aquí Muchos programas Contando anécdotas 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 Y seguro que Bueno Si te cuento Luego te he contado Una anécdota Para terminar Con los que surgí Por ejemplo Cuando renové Que renové En un jacuzzi Cada uno Una punta A un jacuzzi El último contrato El último contrato Que hice yo Pero bueno Le quiero conectar A Key Que por ejemplo Esa final Que jugamos En la menú Fue Una de las luchas Grandes recuerdos Que yo tengo Esa final Fue muy bonita Porque Yo me acuerdo Mira Además Saltamos al treno de juego Y detrás de la portería Cuando yo empezaba A jugar El primer tiempo Los del frente atlético Venían Iban sacando Según la alineación Iban sacando Una fotografía gigante De cada uno Y las iban poniendo A escala En la grada Y fue precioso Toda la alineación Ellos estaban Logicamente La grada Se llama a escala Bien evidente Para que se pueda ver Entonces ellos Iban colocando Yo el primero Después se colocaban A la defensa Y después colocaban A el tercer campo Y por último A la delantera Y ahí ya empezó Y medio campo Impresionante Era rojo y blanco Porque lógicamente Medio campo era rojo y blanco Medio campo era blanco Además que se dividía Se veían los colores Y ese partido Fue muy bonito Aparte Por muchísimas cosas Es que en el momento Clave del partido Yo le paré Un penalti a Michel Que podía ser Clave de cara Al desarrollo Es decir Nada más comenzar La segunda parte Hay un penalti Que se lo hago Yagutay Que no es penalti Que si tú Es el partido De la esquina Al final Por justicia Se lo paré a Michel Y a partir de ahí Pues La verdad que tuve Un gran partido Yo Hice muy buenas palabras En ese partido Y es un gran recuerdo Pero bueno Podríamos Ampliando En 20.000 Cosas Y luego Otra de las anécdotas Que seguramente Va a tener Simpáticas Quiero contar Una de Vicente Calderón Y otra de Venga Una cosa que llegue Jesús Gil Bueno Gil podría contarte 10.000 Programas Vamos a dejarlo En la urgena Tendremos otro Tendremos otro Habrá una segunda parte Podría contarte Otros 1.500 Programas Pero Con Vicente Calderón Yo era Cuando Cuando yo llego A Tendremos Él Regresa Regresa Porque él Se había ido Había ido Una junta Historia Y él regresa Hasta que fallece Entonces Ya una persona Oficial De mayor Era un hombre Que para mí Era como Hablar entonces De Vicente Calderón De Santiago Bernabéu De los presidentes Míticos Que había Claro Que además Todos los estallos Llevaban sus nombres Eran Cosas Porque en el mundo Hay un momento De equipo Estamos un poco En crisis Hay malos resultados Y Vicente Calderón Decide reunirse Con los jugadores Uno por uno Claro Yo recién llegaba A Mario Pensaría este Pero bueno Que pase Y el hombre Muy amable En su despacho Lo recuerdo Perfectamente Como si fuera Y esto de día Te hablo De que hace 40 años Y entonces Y tú Que opinas De De la situación Y yo Hablar De un chaval Y de repente Voy a hablar Y noto Que se le baja La cabeza Un poco Se queda Y yo Me quedé así Y no sabía Que hacer Y no sabía Que hacer No sabía Si era así De repente Si era La señora Y me quedaba No puedo De otra cosa Yo me quedaba Un poco Trasposto Y yo aquí Sentado Mirándome Y yo ¿Qué hago yo ahora? Y yo de repente Hace así Ahora sí Se me hagan Hace así Ah Está muy bien Ya te puedes ir Qué bueno Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Hasta luego Que siempre Yo salió Una nota muy buena Siempre la tengo Además Es que la tengo presente Siempre Cuando ganamos 0-2 Yo me llamo Cruyff Para intentar Ir al Para ir al Barça A jugar Y tal Y bueno Yo en ese momento Y tal Yo tenía que renovar El contrato Porque terminaba El contrato Y entonces Jesucristo Mira precisamente Al lado de mi pueblo Tiene una finca Se llama Val d'Olivas Es una finca muy Grande Tiene Paganado Toros Además tiene Un aviallo Que es precioso Aves de todo el mundo Que lo tiene ahí puesto Para el uso Que nacen ahí Se viene ahí Que es muy bonita Es una finca Al lado del Valle del Tietar O sea El Valle del Tietar Tiene el Valle del Tietar Y ando Para Pierde la Sierra de Gredos Un sitio idílico Que estaba realmente Celta en mi pueblo Y entonces Había un descanso En aquella época Un trimestre de semana Que no se jugaba Entonces él me cita En la finca Yo había He ido con Al pueblo He ido con mi ex mujer Ahí habíamos ido Allí al pueblo Y nos fuimos A ver la presidente A la finca Y estaba Y llegamos allí A la puerta Y estaba La mujer De Jesús De Ángeles Que a mí Me querían mucho Y entonces Le digo Bueno Que me llamó El presidente Y para hablar Y tal Y me dice No, vete A ver Está ahí en la piscina En la zona Esta En la piscina En la piscina Que era una piscina Espectacular Con la escuda Y me haría en medio En la piscina Y él estaba Y él estaba Y él estaba En el jacuzzi Y digo Pero sí Pero Y le espero Y tal Y dice No, no, no Métete Oye Dale un vallador A ver Joder Dios mío Me voy a meter aquí Ahora en el jacuzzi ¿No? Bueno Cogí Me quité la ropa Me puse el vallador Y al jacuzzi Y los dos Uno de cada punto El jacuzzi Hablando Pum pum Un poquito Pero tú me dices Entonces ¿Qué quieres coger? ¿Qué quieres? Que íbamos a renovar el contrato ¿Qué contrato? Tienes que vamos a renovar Así que Bueno Entonces me voy al Barça Que me haya renovado ¿Y dónde coño vas a ir? Al Barça Si tienes toda la vida aquí Y vas a ir a la barça Déjate tonterías Y arreglamos Tres años Y venga Vete para mañana Nos vamos a ir Pero Ya cerramos el contrato Y venga Ya está Así fue Así terminamos El jacuzzi Ya me salió El jacuzzi Yo fui a buscar a mi mujer Porque le habían querido olvidar Y nos fuimos En ese aspecto Fue una anécdota Muy graciosa Por terminar esto Bueno Pues esa era la anécdota final Que estamos justo en el tiempo Si os parece bien Lo dejamos ahí No 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 ¿Cómo va a ser? Pero por Dios Yo quiero saber Es la primera parte Porque habrá más programas Habrá más programas Habrá más Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué hace ahora Abel? ¿Qué estás? ¿Cómo se ha reinventado? Pues mira Ahora Estoy Aparte de intentar Seguir entrenando Claro Porque lo que antes Quiero seguir entrenando Estoy en un proyecto Muy bonito Que se llama Creamos una Es que es un tema Muy bonito Si me había olvidado Comentarlo antes Yo tengo una Creamos una empresa Que se llama Best Match Que es un poco Podría decir Como el mejor partido ¿Entiendes? Y es un poco Se ha creado Con la idea Se creé con un socio Que fue director general Del CEO Con la idea De formar A ex futbolistas Y a ex deportistas En general Hemos creado Esto y tal Y estamos dando cursos Ahora Creamos un curso En el instituto avanzado Que hay En Concha Espina Muy cerca De Bernabéu Y Creamos Un curso Que ya fue Un éxito En la presentación Que se reflejó En los medios de comunicación Si podéis verlo Para futbolistas Y deportistas Sobre todo Cuando dejan Para orientarles Formarles En lo que no han podido estudiar En la misma manera Orientarles En el mundo de las finanzas Por ejemplo Para que sepan Lo que es una renta Queda de la variable Formarles A la hora de hablar En público Por ejemplo Formarles En temas De cómo formar Cómo montar Una empresa Y cómo dirigir A lo mejor Esa empresa Es decir Y ahora lo estamos Reconduciendo Hacia temas online Porque evidentemente Son los tiempos que hay Y estamos en un tema Interesante De hecho el jueves Voy a participar En unas charlas Muy interesantes Ahí en éxito A través de También como En este caso De la técnica Como estamos haciendo En este caso Hablando sobre este tema Vamos a hablar Trece jugadores Hablando un poco De todos esos problemas De toda esa problemática Que se encuentra Un deportista Cuando deja Pero ten en cuenta Que tú Eres viejo Para el deporte Y cuando llega A ese momento Pero eres un crío Para la vida Estás con 35 36 años Que tienes toda Una vida por delante Y claro Evidentemente Estás claro Que eso tienes que dar Y lógicamente A lo mejor A todos No les va a dar El dinero Para vivir Sin dar el problema Eso va a haber Unos cuantos Que sí Pero que a estos También les interesa Formarse Por lo menos Para que no les engañen O les engañen Lo menos posible Es decir Que de todas maneras Para todos Este tipo de formación Es muy interesante Y ese es un proyecto Que estamos metidos Ya te digo Con un socio Raúl Mayoral Que fue antiguo Director general Del CEU Y bueno Tenemos un grupo Muy importante De profesores De gente Toda de universidad Gente muy preparada En todos los ámbitos Tenemos una materia Muy amplia Para ofrecer Y son cursos Además Suelen ser cursos Bueno pues Cortos Muy concentrados Y sobre todo Muy explicativos Muy sencillos Para que ellos Puedan entender Iniciarles En este mundo Que lógicamente Es un mundo Que puedo repetir Bastante Bastante Continuado Y jueves por la tarde Yo no sé si Os voy a dar el enlace Si os interesa Que siempre es interesante Claro que sí Vamos a participar En Zoom Y vamos a hacer Una charla De tres, seis jugadores Para que soy entrenador Hablando un poco De todas esas experiencias Que yo creo Que a esta gente Le va a interesar Vale Qué bueno Pues este sí que es el cierre Aquí porque no tenemos Más tiempo ¿Cómo va a ser? ¿Ya se han terminado el programa? Ya se han terminado Pero lo dejaremos otro Pues a ver No me queda más que decirte Que te va a ir muy bonito En tu proyecto Que qué bonito Lo que estás haciendo Que eso siempre se agradece Para los jugadores Que como tú dices En esa edad Que lo van a apreciar mucho Y que tú lo haces Fenomenalmente Porque todo lo haces Con mucho amor Con mucha dedicación Aunque eso se ha visto En tu trayectoria Y lo sigues haciendo Sigue estando ahí Firme Y recto Correcto Amable Simpático Y guapo Así que te deseo Muchísima Muchísima suerte Y espero también Que no hablamos nunca No hablamos en todo el programa De echar una partidita De golf Que yo sé que también Te gusta Sí, también Así que en el próximo programa Vamos a hablar de eso Y vamos a ver Si nos echamos una partida Todos juntos Y nos vamos a poner Dominicana También a eso A eso Resort Para compartir Todos juntos Venga Te quiero mucho Muchísimas gracias Eso te ha hecho Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Y un fuerte abrazo Y un beso muy grande Chao Eso no venía a mí Gracias a Dios Yo no le considero guapo Perdóname tío Porque esto es lo que es Pero sí estoy preparando El chuletón y el campo Para el próximo programa ¿Te parece? Muy bien Fenomenal Cuídense Gracias por haber estado aquí Gracias a vosotros todos Por haber estado En estos programas Y señores Ellos van a volver De inmediato Enseguida Y a mí me tienen que aguantar En dos o tres días Y gracias por aguantarme Volvemos Volvemos muy pronto Chao Chao Sí, es por mejorar la calidad Pero se te ve bastante bien O sea que no hay ningún problema Sí Y tiene un iPad Bueno, donde hay nivel Hay nivel Y los demás Estamos en un modesto Android Yo en mi caso Vamos, no Pero bueno Ya es lo que te parece Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Amigos de coaching golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo Y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De coaching golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión En el 4 con número